... Hay mucha irregularidad y la gota que ha rebalzado el vaso ha sido que al compañero Carlos Roldán que en el momento se va a encadenar acá, le están prohibiendo, le están quitando la posibilidad de poder incorporarse a una remisera, recordemos a él le correspondió una licencia precaria pero debido a que esta gente, estos delincuentes de acá dentro del MT le han dado las licencias a unos agencieros, quizás por arreglos, quizás por plata, no sé por qué, le hace pensar mal esta situación pero se ha quedado sin cupo para poder incorporarse con las licencias precarias luego de esa situación el compañero se resigna y consigue una nueva remisera para incorporarse cuando se viene a incorporar en la nueva remisera, firmó contrato, pagó seguro, hizo una serie de gastos desde acá del MT le dicen al dueño de la nueva agencia que este muchacho es problemático que no lo incorpore, entonces le están cortando la posibilidad de poder trabajar el compañero la única herramienta que tiene es el auto, debido a que no podía incorporarse en una remisera legal, se fue a hacer transporte ilegal y bueno, le secuestraron el auto pero todo esto a raíz de que la MT le está prohibiendo que se incorpore a otra remisera y debido a que tiene arreglos con agencieros, le ocupó el cupo que era para él, no por licencias precarias